Un saludo Esto se llama dedo, es el lado de lo que hablamos con Algo Records y de poco lo Bunyipi Es un saludo Marquina Me tienes el que ruido El que estés es un Code Mario La H Hunter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!